Hola, me llamo Rosenbert Toro, soy el conductor de los dos equipos profesionales del Deportivo Cali, tengo 53 años, trabajo en esta linda y hermosa institución hace 32 años. ¿Qué significa el Cali para mí? El Deportivo Cali para mí significa todo, significa 32 años de vida míos dedicados a esta institución, toda mi juventud donde he pasado y he vivido muchas anécdotas de mi vida, buenas, malas, muy buenas, pero tengo mucho que agradecerle a esta institución, todo lo que tengo y lo que soy se lo debo a esta gran institución, estoy feliz de pertenecer a ella. Con ese mismo motivo y razón, invito a todos a que sigamos apoyando y vamos a salir adelante, todos juntos. Gracias. Gracias.